Estarás Me pregunto qué tal estarás, seguirás Escondiéndote de la ciudad con los ojos relucientemente rojos Recogiéndote los trozos para volver a empezar Estarás Delirando en la parte de atrás del vehículo 4x4 De un capullo con traje alemán estarás Preguntando por qué no llegué Dibujando castillos al aire Ignorando tu cuarto café Temblando Bailando hasta el amanecer Jurando Que no va a pasarte otra vez Pensando Cuando suene nuestra canción Y cómo te trata la vida Cuando no estoy alrededor Estarás Sangrando al llegar al portal Queriendo contarme en susurros Que todo ha salido fatal Estarás Bailando con otro cabrón Que tenga mucha menos gracia Y mucha más suerte que yo Buscando oscuras Cualquiera que calme tus dudas Temblando Bailando hasta el amanecer Jurando Que no va a pasarte otra vez Pensando Que no va a pasarte otra vez Pensando Y cómo te trata la vida Cuando no estoy alrededor Temblando Bailando Bailando hasta el amanecer Bailando hasta el amanecer Jurando Que no va a pasarte otra vez Pensando Cuando suene nuestra canción Y cómo te trata la vida Cuando no estoy alrededor Hoy he vuelto al lugar Donde solíamos ir Más flacos cada vez Clavándonos a ir Escoge un arma en vez Que yo te espero ahí Conmemorando que te conocí Temblando Jurando Pensando Cuando suene nuestra canción Y cómo te trata la vida Cuando no estoy alrededor Temblando Bailando hasta el amanecer Jurando Que no va a pasarte otra vez Pensando Cuando suene nuestra canción Y cómo te trata la vida Cuando no estoy alrededor Y cómo te trata la vida Y cómo te trata la vida